Buaviste FC Timor-Leste ha dado que la negociación con el jugador PC Makassar, Ferindan Sinaga. Si vemos el contrato de una ex-jogador a Spontaleste, Daniel Donkor. Clube campeón de la Liga de Fútbol Amadora, época Rijonrua, Sanlúrre, Sengualu. Buaviste FC Timor-Leste ha dado que la mudanza Makassar es la época. Clube Pantera Negra, contrato de jugadores Fon, Barak y es la transferencia de Huluk, Tindang. Si vemos el contrato de una ex-jogadores Fon, en Sia, Hanesan Mozinho Barreto de Lima, Jean-Fred Bakayoko, Anguizu Barbosa, Armindo Almeida, Yohanes Guzmán, Lázio Piedade, no Guadaredi Riqui. Equipa de lidera russe, el entrenador Mirobaldo Bento, continúa el esfuerzo de un contrato de jugadores extranjeros, y antes de la fuerza de Spontaleste, Daniel Donkor. Además de la negociación con el jugador ruso indonesio, la fuerza de la equipa PC Makassar, Ferdinand Sinaga, con la Liga de Fútbol Timorense y Fulan Marcio. Información que refiere, relata russe, gerente Bovista, Ezi León y accede Bovista a Udiandili Terzo Ferene. Kyi bidilever el 不是 de jugadores extranjeros, Esforzo por vista a Tolori, Ferdinand, Sinaga, en Timor-Leste, lo es imposible. Tamar de la UNE, Liga Indonesia, separado de la, el jugador Sira Ho, estatuto libre de transferencia. La UNE, Liga Indonesia, en Timor-Leste, lo es imposible. La UNE, Liga Indonesia, en Timor-Leste, lo es imposible.